Bueno, cumplimos. Tal como lo anunciamos hace un mes, aquí estamos abriendo lo que se había convertido en el sector más difícil. Veíamos una cipote de autopista de seis carriles, dos calzadas, amplio espacio público, canalización de aguas que se venía abriendo y había un sector llamado La Isla, en donde unos asentamientos, unas casas que se habían asentado sobre espacio público, nos impedían continuar. Después de un proceso de expropiación, de restitución, pudimos recuperar eso y hoy estamos abriendo este importante espacio. No nos vamos a detener, seguimos haciendo espacio público, metiendo tuberías de alcantarillado y acueducto, cambiando redes de energía y de esa manera muy pronto estaremos abriendo la cordialidad que cruza el suroccidente de Barranquilla y le traerá dignidad y calidad de vida a muchos barrios. Además, en la periferia o al lado de esta importante arteria, vamos a construir tres pequeños parques en los espacios residuales que nos quedan y le estábamos comunicando eso a la comunidad también. Así que estamos, manos a la obra para cumplirle a Barranquilla, tal y como se lo prometimos.